Un sol sale en Malvinas Argentinas, un sol sale en Adrogué. Almirante Brown, una ciudad con un sol para cada uno. Ya comienza Periodismo Adaptado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Periodismo Adaptado. Mi nombre es Luz Ríos Siribarne y estamos, como siempre, con Franco Nieva y Pablo Mendoza. ¿Me oyen? ¿Qué tal, Luz? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para nuestros operadores, para nuestros oyentes. Aquí estamos comenzando una nueva edición de Periodismo Adaptado. Será la última para esta temporada 2021, lo que fue para nosotros. Nuestra experiencia y estar aquí en el aire de AL 87.9, en el radio de Brown. Así que, bueno, Luz, también estamos acá junto a Pablo Mendoza, como siempre. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido Franco, Luz, a toda la audiencia. Un saludo a los operadores. Un placer estar otro miércoles junto a ustedes haciendo Periodismo Adaptado. Claro que sí, ¿eh? Siempre acá. Muy contento de compartir esta obra junto a ustedes, con muchas sensaciones encontradas. Así que, bueno, pero es el último, pero bueno, de este año, esperemos el año que viene, poder volver a retornar y poder seguir compartiéndoles información, contando historias, ¿no? Relatos, quizá en primera persona, que es lo que veníamos haciendo y difundiendo, promocionando, visibilizando la temática de la discapacidad, ¿no? Este tema que hay que ponerlo en la agenda hoy en día para que tengamos una sociedad más inclusiva y se vayan derribando esas barreras que existen, ¿no? Con respecto a este tema, ¿no? Que es la discapacidad que hoy en día a todos nos toca de cerca, quizás. Pero bueno, ustedes, chicos, ¿cómo tuvieron luz? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo estás arrancando este día? Vino ya, de verdad, el calor, ¿eh? Que siempre fue tema para nosotros. Sí, sí, vino el calor con muchas ganas. Pero bueno, con respecto a lo que decías recién, como decís, es el último programa por esta temporada, acá en Alt 87.9. Pero recordamos que nos pueden seguir siempre en redes, como Periodismo Adaptado en Instagram, Twitter y Facebook en Twitter como PADAPTADOARG. Y nuestra página web, periodismoadaptado.ar, para tener todas las novedades. Claro que sí, ahí estamos, vamos a estar difundiendo siempre y compartiéndoles contenido, novedades, en nuestras redes, en nuestra página web. Así que síganos en periodismoadaptado.ar. Bueno, chicos, hoy, como para no perder la costumbre, vamos a tener un programa también con una entrevista en vivo. En el día de hoy vamos a hablar con Florencia Papp. Ella es profesora, ¿sí? De Verte Volar, ¿sí? De esta compañía teatral de aquí, de municipio, donde, bueno, intentan, ¿no? Ahora ella ya nos va a contar hacer desde su lugar, hacer un movimiento cultural inclusivo, ¿sí? Donde personas con y sin discapacidad comparten un espacio de arte, ¿sí? Quizás en la música, en el teatro, en la danza. Así que, bueno, ella ya nos va a estar dando más detalles, porque ya hace bastante tiempo que vienen trabajando aquí en el municipio. Y vienen haciendo muchas cosas lindas y, bueno, compartiendo junto a toda la comunidad, ¿no? Bueno, también hay Pablo, como siempre, va a estar contándonos las novedades del deporte de Apto y Paralímpico, que hay muchas novedades con respecto a nuestros atletas. Hay Luz también, va a traer data, como siempre, del municipio y demás, que siempre trae cosas importantes, interesantes. Y, bueno, y música, música, buena música siempre para compartir, chicos. Sí, mucha música para compartir y disfrutar un poco también. Claro que sí. No se te va a piantar una lágrima, ¿no, Luz? Al final. No al aire, después veremos. No al aire, cuando te sacan del aire. Claro, después me sacan, pero bueno. Claro, está bien. Y usted, Pablo, no, no va a llorar. No, no, pero sí, recordando buenos momentos, todo esto. Desde abril, ¿no? Desde abril que estamos. Creo que sí. O me equivoco. Desde mayo empezamos. ¿Cómo, Luz? Que empezamos en mayo, primera semana de mayo. Ah, en mayo, en mayo. Mala memoria que tenemos. Sí, 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 la verdad que sí. Creo que es el número veintipico, ¿no?, del programa, veinticuatro. Número veinticuatro, nuestro veinticuatro programa, duodécimo cuarto, para decirlo bien. Qué grande, qué grande, bueno. Muchas gracias a nuestros operadores. Por supuesto, les agradecemos también a Martín y Mariana, que están bancando como siempre. ¿Nos van a extrañar? Dicen que sí. Ven que nos mienten también, cada tanto nos mienten un poquito. Ponen los grillos. Claro, nos extrañarán. Bueno, bueno, muy bien, chicos. Vamos arrancando, vamos poniendo primero, ¿sí? Porque ya en minutos vamos a, como bien decíamos, tratar de comunicarnos con Florencia Papp. Sí, esta docente, esta profesora, quien nos va a hablar de lo que vienen haciendo, ¿no? Desde allí, desde la Fundación de Verte Volar, que es muy interesante. Así que lo invitamos a todos a que se queden, que se queden prendidos, que estamos hasta las dieciocho en nuestro último programa de este año dos mil veintiuno. Así que vamos arrancando, Luz, con música. Sí, así es, pero primero vamos con un poquito de música. Porque hace unos días fue una celebración nacional, fue el cumpleaños número 70 de Charly García. Y todos lo recordamos con muchas canciones, pero sobre todo me pareció interesante la historia de Canción para mi Muerte. Que dijo que verdaderamente la sintió cuando estaba haciendo el servicio militar, que en ese entonces era todavía obligatorio. Así que vamos a compartir una grabación de 1972. Lo disfrutamos y después seguimos con más. Lo que vieron recién fue Oriens Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación. Y ahora va a actuar ya mismo Sweet Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz. Hubo un tiempo, un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo. Como pompas de jabón se encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Chirir, 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 chirirá El saque a la carretera, cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras, sin darte que nunca quizás Tómate del pan a pan, porque antes de llegar Se ha cerrado mi nación, pero se fueron igual Encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y me parla a la cama, para no Y me parla a la cama, para no La cama, para no Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te andas tu teléfono, también te doy una operación Te suplico que me avise, si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero alegrarte Encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama, para no Y seguimos con más periodismo adaptado Tuvimos algún problemilla de conexión Pero bueno, estas cosas a veces suceden, lo decimos seguido ¿Me oyen bien ahora? No estoy escuchando bien ahora A ver, ahí luz Ahora sí, ahí te escucho Ahí está, ahí te recibimos bien Bueno, perfecto, ya estamos en comunicación con Florencia Papp Así que la recibimos Florencia, bienvenida a periodismo adaptado Hola, muchas gracias, gracias por la invitación No, bueno, un gusto poder charlar con vos Un ratito para contar, ¿no? Esto que veníamos diciendo Verte volar Este movimiento cultural, ¿sí? Inclusivo, que vienen realizando ya hace un tiempo Aquí en el municipio de Mente Burán Pero bueno, vos sos la palabra autorizada, ¿no? Como profesora que viene trabajando allí Para contarnos, ¿no? Primero que contarnos un poquito más, con detalle ¿De qué se trata verte volar? Contarnos un poquito ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo nació? Dale, buenísimo Mirá, nosotros somos, dijiste muy bien Somos un movimiento cultural Que estamos trabajando desde el 2008 Por la cultura inclusiva dentro del Mirante Brown Y estos últimos años Realmente pudimos desarrollarlo de una manera más masiva Y ampliar todas las áreas artísticas En las que estamos trabajando En conjunto con La municipalidad Mirante Brown Que creó La coordinación de cultura inclusiva Y eso nos permitió a todos Por supuesto Poder desarrollar nuestro trabajo De manera más global Dentro del partido, ¿sí? Nosotros contamos Somos un equipo de 12 docentes Que trabajamos todas las áreas De cultura Tenemos talleres de música Canto, percusión, ensambles Tenemos danza urbana Y danza terapia Y danza teatro En artes escénicas hay teatro inclusivo Teatro inclusivo para sordos Teatro inclusivo también para niños En artes visuales En artes visuales, por ejemplo Tenemos talleres de pintura De dibujo y de fotografía También tenemos un programa de radio Que funciona también en la radio Mediante Brown Que se llama El Plato Volador Que se da los días viernes A las 5 de la tarde En Casa TEA También tenemos un taller De exploración artística Y en el Centro Comunitario W También tenemos teatro comunitario Y esas son las cosas Que nosotros hacemos Perfecto La idea entonces Es compartir, ¿no? Crear un espacio Donde personas con y sin discapacidad Puedan realizar alguna actividad ¿No? Como esto decís vos Exactamente Nosotros creemos Claro Nosotros creemos Que las personas con discapacidad Por supuesto Tienen que ser incluidas Dentro de la sociedad Pero nosotros creemos Que la cultura Tiene un rol fundamental En el desarrollo De un sujeto ¿Sí? Y todas las personas Somos sujetos culturales Entonces ahí apuntamos nosotros A brindarle la posibilidad Que la cultura Los atraviese Como a todas las personas Que formamos parte De la comunidad ¿Sí? Y de esa manera También formar parte De la comunidad Mediante Brown Como un sujeto de derechos Que es lo que corresponde Claro que Y el Buenas tardes Florencia Luz Te habla también Del programa Buenas tardes Luz ¿Tienen un costo? No Los talleres Son totalmente gratuitos Para las personas Que residen En Almirante Brown Ah Gratuitos Y no solo eso Sino que La inscripción Está abierta Todo el año No tenemos Un periodo De inscripción Que se termina Por ejemplo En marzo Que uno dice Bueno Tenemos Una semana Para inscribirnos No Podés ingresar A los talleres En cualquier momento Del año ¿Sí? La manera De poder Comunicarte Es a través Este Del mail Cultura inclusiva Arroba Gmail Perdón Cultura inclusiva A ver Estamos teniendo Un problema De conexión Ah Un problema ¿Qué es? Gracias por ver el video 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 Claro, y sacándote por ahí un poco de las personas con discapacidad, también estuve leyendo que la danzaterapia, por ejemplo, sirve para el estrés, para poder bajar el estrés. Para bajar el estrés, también sirve para los entornos de ansiedad, sirve para un montón de situaciones cotidianas que uno vive o trastornos o síndromes que uno va teniendo, tenga o no discapacidad, sobre todo el estrés. Sí, nosotros durante toda la etapa de pandemia estuvimos acompañando a todos los alumnos de Vertebolar y Cultura Inclusiva a través de las redes sociales con clases virtuales. Y eso ayudó a disminuir el estrés que generó la situación de pandemia en todos nuestros alumnos, porque además de que se le redujeron totalmente todas las actividades diarias que todos teníamos, ¿no? A todos nos pasó, el trabajo, el gimnasio o algún taller que uno realice, nosotros pudimos a través de las redes sociales poder acompañarlos. Y eso ayudó a que no sea tan dramática la situación, ¿verdad? Que todos tuvimos que atravesar, que fue una situación mundial que nadie se esperaba. Pero sí, por eso también yo siempre digo que Vertebolar no es solamente para personas con discapacidad. Nosotros también tenemos alumnos que no tienen discapacidad y que vienen a realizar los talleres porque es cultura inclusiva, ¿sí? Inclusivo quiere decir que está abierto para todos. Muy bien, muchas gracias. Otra, la última que te hago de mi parte, ¿sí? A futuro, el movimiento, ¿cuáles son los pasos a seguir? Mirá, nosotros estamos como Vertebolar, estamos tramitando todos los papeles para lograr ser una fundación. Y la idea es, o sea, nosotros siempre vamos trabajando pasito a pasito para que esto se haga cada vez más masivo. Y para que la cultura inclusiva llegue a todo el país. Ese es nuestro objetivo, al país y al mundo. Porque somos de soñar a lo grande, ¿viste? Pero la idea es que cada vez más personas puedan participar, que cada vez necesitemos más profesores, que cada vez haya más espacios dentro del Mirante Brown, dentro de la provincia y dentro del país sobre todo, porque queremos que la cultura inclusiva llegue a cada rincón de la Argentina. Ese es nuestro objetivo. Ahora lo estamos logrando ya hace varios años con el Mirante Brown y agradecemos el apoyo que nos da el municipio porque realmente en esto es pionero. Y esto hay que valorarlo muchísimo porque uno no encuentra estas posibilidades en todos lados. Entonces eso nosotros lo valoramos mucho. Pero la idea es que esto se replique. Se replique en cada municipio de la provincia y que se replique en cada provincia del país. Perfecto. Florencia, estamos agradecidos y antes de despedirte, obviamente, y agradecerte por tu tiempo, contanos, para el 3 de diciembre, ¿hay algún evento o los próximos días, no? En el mes de noviembre, ¿hay algún evento? ¿Os van a estar presentando en algún lado con los chicos de verte volar? Sí. ¿Algún en el municipio? Sí, sí, sí. Mirá, ya te digo. Nosotros el 3 de diciembre hacemos el festejo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo hacemos hace varios años. Y ese es un día donde hay actividades durante todo el día en la Plaza Brown. Siempre hay obras de teatro, conciertos del grupo de reciclados. Siempre participan instituciones de todo el Mirante Brown, donde asisten personas con discapacidad. Esta semana, por ejemplo, pintamos un mural frente a la Plaza Brown, que les pedimos a todos que si quieren acercarse a verlo. Es un mural de verte volar, que los chicos estuvieron interviniendo. Y estamos filmando un videoclip con el grupo de percusión Reciclados. Y estamos haciendo también un corto sobre cultura inclusiva, que lo vamos a estar presentando también a fin de año. Así que estamos con muchos proyectos, muestras de fotografía, muestras de pintura, mostrando todo el trabajo que hacemos durante el año. Y nuestro cierre con todas las pompas siempre es el 3 de diciembre, que creemos que es un gran día para festejar por un lado y para tomarlo como bandera para seguir luchando por todos los derechos. Claro que sí. Hay que seguir visibilizando, ¿no? Esta temática. Exactamente. Que es la discapacidad. Bueno, echa la invitación, ¿sí? Atentos, vamos a estar todos para el 3 de diciembre. En la Plaza Brown, los esperamos a todos. Después, igual siempre en las redes sociales del Instituto de las Culturas siempre sale toda la información. Claro que sí. Y en las redes de verte volar. Así que cualquier consulta se la pueden hacer llegar por esas vías de comunicación. Pero Florencia, te agradecemos infinitamente el contacto, tu tiempo. Y bueno, aquí estamos, ¿eh? A disposición para lo que sea, ¿eh? Para verte volar. Aquí siempre vamos a estar disponibles. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Saludos y les vamos a ir pasando la info para que la puedan ir compartiendo. Muchas gracias, Florencia. Que sigas muy bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos con algo más de música. Porque, como decíamos, hace unos días fue el cumpleaños de Charly García. Pero también hubiera sido el cumpleaños de Federico Moura. Vocalista de Virus. Y si bien nos dejó hace unos cuantos años. Hay una versión que me encanta de pronta entrega. Donde canta Marcelo Moura, su hermano menor. En un homenaje muy emotivo. Así que ahora lo disfrutamos y después seguimos. Recordando tu expresión. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. En un homenaje muy bien. Busco un cuerpo para amar A distancia va perdiendo su expresión No me entregar, por favor Me vuelve a circular Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sos ubocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar A distancia va perdiendo su expresión Pronto entregar, por favor Me vuelve a circular Con música y alcohol Pero necesito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Un sol sale en Claypole Un sol sale en Glew Un sol sale en Bursaco Almirante Brown Una ciudad con un sol Para cada uno Hay un asteroide Donde no hay un principito Pero si un almirante Al 87.9 La radio de Almirante Brown Tu asteroide en el espacio Y bueno Este es su momento Los periodistas son ustedes Deportes en Periodismo Adaptado Con Franco Nieva Y Pablo Mendoza Bueno y ahora Pablo Nos traes todas las novedades Del deporte Así es De luz Vamos a ir rapidito Porque estamos con poco tiempo Así que bueno Vamos a empezar Con fútbol Como las últimas semanas Porque los murciélagos juveniles Del NEA Se concentraron en Chaco Este último fin de semana La selección juvenil De los murciélagos Que residen en el En el noreste del país Concentraron en resistencia La concentración estuvo Al mando del profesor Abel Estigarribia Uno de los entrenadores Nacionales De los murciélagos juveniles Y bueno La nómina Constó de Nueve jugadores Para mayor información Pueden encontrar La lista En nuestra página Web Que ahí va a estar El nombre y apellido De cada jugador También en la concentración Estuvo presente Ángel Deldo Que es el capitán De los murciélagos Y colaboró El arquero Esteban Ruiz Díaz Integrante Hace algunos años Del seleccionado Sub-21 Los futbolistas Entrenaron en el predio Del instituto Del deporte Y se alojaron En el club Regatas De resistencia Recordemos Que entre el primero Y el 3 de noviembre El plantel completo De los murciélagos juveniles Concentrarán En el Senar De Buenos Aires Continuamos Con Fútbol 5 Pero ahora Femenino Las murciélagas Concentraron En Buenos Aires Entre el viernes 22 Y el domingo Pasado El plantel De las murciélagas El seleccionado Argentino De fútbol Para ciegas Concentró En el instituto Román Rosel De San Isidro Y entrenó En el Senar De Buenos Aires El cuerpo Técnico Integrado Por Darío Lencina Y Su Y su cuerpo De ayudante Convocaron A 15 Jugadoras Que también Van a poder Encontrar Toda la info En nuestra página Web Más allá De su gran Objetivo Que es la Copa América Del año que viene En nuestro país También Hay una agenda Hay en agenda Perdón Un par de amistosos Contra Colombia Que se disputarán A fines de noviembre En Argentina Georgina Melatini Llevará a cabo Una clínica De surf Adaptado Este viernes 29 A las 14 Hora La surfista Argentina Georgina Melatini Dará una clínica De surf Adaptado En el natatorio Coronel Vidal Ubicado En el partido De Mar Chiquita Alumnos De las escuelas De educación Especial Número 502 Y 503 Del municipio De Mar Chiquita Participarán De la clínica Quienes Se subirán A las tablas Junto a Georgina Y aprenderán Los conceptos Principales Del deporte La clínica De surf Adaptado Tiene el apoyo De la Secretaría De deportes De mar Chiquita El ministerio De turismo Y deportes De la nación Y la asociación Argentina De surf Adaptado La ASA La otra noticia Tiene que ver Con esgrima Paralímpica En el cenar Se llevó adelante El torneo Nacional Se disputó El torneo Nacional De esgrima Paralímpica Con la organización De la federación Argentina Deporte Sobre silla De rueda La Fadecir La competencia Lleva el nombre De Vitaliano Brandoli En homenaje A un histórico Dirigente De la federación El certamen Fue en el arma Espada Categoría A El mismo Se realizó En toda una semana De concentración En doble turno En las instalaciones Del cenar Luego de la competencia También se hizo Un entrenamiento Recreativo En el seleccionado El director técnico Nacional Guillermo Sesio Estuvo a cargo De las actividades Bueno Y los resultados Voy a dar Los primeros Tres puestos En el primer puesto Hubo Alderete De la categoría B Segundo Agustín Mesa De la categoría A Y tercero Marilín Salazar De la categoría A Y la última Noticia Que les traigo A todos ustedes Tiene que ver Con el mundial De judo Para sordos Se está llevando Adelante El mundial De la disciplina En Versace Francia El seleccionado El seleccionado Argentino Al mando Del entrenador Fabián Cerón Estará representado Por Valentina Bonfanti En la categoría De menos 63 kilos Y Eduardo Y Eduardo En la categoría De menos 90 kilogramos Los dos representantes Mañana realizarán El pesaje Y comenzarán La competencia El viernes Argentina Marcará un hito Ya que será La primera vez Que compite En un En un certamen De dicha magnitud De esta manera Finalizamos Con Todo lo que tiene que ver Con el resumen De los deportes Adaptados Y paralímpicos En nuestro país De acuerdo Bien Y Decíamos Este es Por ahora Nuestro último programa Así que Había mucho más Para compartir De música Pero Quizás Como un capricho Vamos con un tema De Simple Minds Que habla de Bueno De esto mismo No se olviden Don't you forget about me Después seguimos Con un poquito más Periodismo adaptado En FM 87.9 La radio del municipio De Almirante Brown Y bueno Ahora seguimos Con un par de novedades En realidad Ya Confirmaron Que En los últimos días Ya está libre La segunda dosis De la vacuna Para los mayores De 18 años Así que Si a alguien le falta Puede acercarse A algún centro Para recibir la dosis También Se están aplicando Vacunas Para los menores Entre 3 y 11 años Y se va a estar Aplicando Una tercera dosis Para mayores de 50 Con problemas Inmunológicos Así que Recordamos Que ante cualquier duda Pueden comunicarse Con alguien De personal De salud O con su centro Médico Y que No se valgan De lo que se pueden Lo que se pueda llegar A escuchar En redes Y demás Porque bueno Hemos visto Que Cerraron La cuenta De Bolsonaro Temporalmente Por asociar Erróneamente Increíblemente Una enfermedad Con otra Sin sentido No se si Escucharon Algo de esto Si Una locura Total Si Que lo comparo Con el SIDA Si Claro Que es más Esto Está bien No queremos Caer en la bajada De línea Pero si fueran Al peor centro De salud Del mundo Y les contagiaran SIDA Usando Una jeringa Usada Piensen Que hoy El SIDA No es una Enfermedad Terminal Termina Transformándose En algo crónico Y hay personas Mayores Mayores De 70 Años Que viven Con el VIH Y quizás Ya lo tienen Negativizado Pero por otro lado El coronavirus Si ha resultado Mortal Para personas Incluso Mayores De 40 Y que la vacuna Bueno Funciona Como una protección Inevitablemente Claro Bueno Pero una locura Más de De Bolsonaro Así que Una mancha Más para el tigre Si Realmente Pero bueno Lo cierto Que bueno Hay que Como decía Luz No hay que bajar Línea Ni nada Pero bueno La vacuna Ayuda Así nos ayudamos Es importante Que cada uno Nosotros Nos vacunemos Para cuidarnos A nosotros mismos Y al resto No chicos Si Si Hay que Hay que tomar Conciencia Si porque esto No es Este No es ningún chiste No es ningún chiste Y tenemos que Seguir cuidándonos Obviamente Algo que llama La atención Insisto Yo Tengo algún Conocimiento De lo que pasa Sobre todo en ciudad Porque tengo familia Trabajando en centros De salud Y la verdad Es que De la semana pasada A esta semana Se han duplicado Los casos No graves Pero bueno Se están Multiplicando Los contagios Y piensen Que en China Han aislado Un pueblo entero Por contar 29 contagios Entonces Ver que tenemos Todavía arriba De mil Y es para Llamarnos la atención Es cierto Que estando cerca De las elecciones Quieren liberarse Más actividades Pero la verdad Es que tenemos Que seguir teniendo Cuidado Si Obviamente Porque la gente Parece que Se relaja Y quizás Se olvida De usar el tapabocas El alcohol en gel Y esto mismo De vacunarse Que es realmente Importante Aquel que no No se haya dado La primera dosis Importante Que se vaya a vacunar Porque bueno Produce La probabilidad De muerte También Como bien Decía Luz La probabilidad De la gente De los 40 años Que se contagia Mucha gente También Este joven Quizás por no vacunarse Y contra El coronavirus Lamentablemente Falleció Pero bueno Esperemos Tomar conciencia Y que cada uno Siga responsable Bueno Luz No sé si quedó Alguna información Más Antes de despedirnos Por tu lado No En realidad Antes De empezar El programa Pasaba En una publicidad De algo Que también Comentamos acá Que va a estar El campeonato De juegos de mesa La semana que viene Y bueno Pueden acercarse A la casa De la cultura O recibir información Por la web Claro que sí Claro que sí Como estuvimos Bien comentando Hace Un par de semanas Así que bueno Lo invitamos A todos A que se acerquen A la casa De la cultura A compartir Un buen rato De juegos Diversión En familia Bueno chicos Nos vamos despidiendo Sí Ante todo Agradecemos Sí Infinitamente A los directivos De la radio Sí A cultura inclusiva Marcelo Domínguez Quien Este Nos ayudó También Bueno brindó Todo el apoyo Sí Para bueno Ahí recién pasó Florencia Papp ¿No? De verte volar Y bueno La idea era esta Junto a verte volar Y periodismo adaptado Que sean dos patas Dos programas Que están aquí En AL 87.9 Quienes hablan De discapacidad ¿No? Este Para seguir Visibilizando Este Y difundiendo Las novedades Las informaciones Y bueno Seguir derribando Barreras Este tema De la temática De la discapacidad Que bueno Que quizás No es un tema Que se hable En los medios Tradicionales Pero bueno Nosotros De nuestro humilde lugar Intentamos Comunicar Y llevarles La información ¿No? Relacionada Al tema Así que bueno También agradecemos Muchos A nuestros operadores A Martín A Mariana Que nos tuvieron Mucha paciencia Que nos ayudaron En todo Hicieron lo mejor Para que esto salga Este excelente Al aire Así que muchas gracias A ellos A ambos Y a toda A toda cultura Brown Bueno Una de más A la radio A radio AL 87.9 Infinitivamente Agradecidos Estamos aquí Prismo adaptado Esperemos En 2022 Volver Con las pilas Recargadas Con mucho Más contenido Más información Para seguir Informando A nuestra comunidad Y bueno En nuestro lugar Seguir Visibilizando La discapacidad Y con la bandera De la inclusión ¿No? Chico Pablo Seguramente Quieres decir algo Antes que nos vayamos Que ya nos vamos a ir pidiendo Sí Hago extensivas Tus Agradecimientos A todos los directivos De Cultura Brown De todo el municipio Por darnos este espacio Para Como bien vos decías ¿No? Visibilizar Y poder llevar Adelante La bandera De la inclusión ¿No? Y poder informar Sobre las Todo lo que tenga Que ver Con el colectivo De personas Con discapacidad Que bueno Que lamentablemente En los grandes medios Masivos de comunicación No tienen el espacio Que deberían tener Así que bueno Como vos decías Esto es un granito De arena Que aportamos Así que Enormemente Agradecido ¿Sí? Fue un placer Compartir Con ustedes Desde mayo Hasta Hasta hoy ¿No? Claro que sí Y Luz Por tu parte A ver también Seguramente Hay palabra ¿No? De agradecimiento Sí Por supuesto Agradecer Infinitamente A nuestros operadores A cultura Y bueno Me hacían acordar Recién Hablando de inclusión Que hay una frase Que da vueltas Que entre tantas cosas Que dan vueltas Me pareció muy buena Que dice Cuando aprendamos A mirarnos Con otros ojos Vamos a cambiar Hablar de inclusión Por convivencia Y quizás Al menos Desde nuestro humilde lugar Vamos llegando Bueno A que sea Estar más cerca De hablar de convivencia Claro que sí Claro que sí Que se deje De la inclusión Porque somos todos iguales Eso sí Somos todos iguales Con distintas características Solamente Es lo único Pero todos iguales Chicos Luz Pablo Nuestros queridos operadores Nosotros ponemos Punto final Por este año 2021 Aquí Al 87.9 Somos periodismo adaptado Muchas gracias Una vez más Y bueno Que tengan todos Un fin de año Excelente Con buenas noticias Con muchos éxitos Y que bueno Arranquen de la mejor manera Todos Si todos los Que integran la radio Nosotros pedimos adaptado El 2022 Que venga con muchos más éxitos Y bueno Muy buenos deseos Para todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Si alguna vez Este viaje Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes Si volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar Mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte Nunca más Nunca más Gracias Gracias Hermano mío Gracias por cuidarme Por hacerme de nuevo No voy a olvidar eso Nunca más Y volvería por todas partes Para encontrarte Y preguntarte Si me das Otra oportunidad Va a ser mejor Que te empiece a olvidar Porque queda Mucho tiempo por delante Algo quedará Dentro tuyo Algo que yo te dejé Alguna vez Porque no voy a olvidarte Nunca más Porque yo no te voy a olvidar No te voy a olvidar Algo va a quedar Adentro tuyo Siempre Porque no voy a olvidarte Nunca más El centro del universo El centro del universo es donde estás vos Al 87.9 Un atajo a tu ciudad Este 2021 El encuentro nacional de juegos de mesa Celebra su décima edición En el almirante Brown Durante los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre La casa de la cultura de Adrogué Se llenará de juegos de mesa De todos los colores y sabores Board games Board games Juegos de rol Fútbol chapas State rooms Es lo que se te ocurra Aún si no lo puedes pronunciar Y además Charlas, talleres, tornos y presentaciones de juegos nacionales A cargo de sus creadores Te esperamos los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre En Esteban de Adrogué 1223 La casa de la cultura de Almirante Brown En Almirante Brown El vidrio El papel El cartón El plástico Limpios y secos No son basura